Con esta jornada se presenta, se pretenden varios objetivos, objetivos muy importantes, entre ellos, por un lado, el de continuar con la promoción y la producción de un producto que sobresale por su calidad y su excelencia producido en nuestra provincia, que es seña de identidad de nuestra gastronomía y que supone, tanto en su elaboración como en su comercialización, un recurso fundamental para el desarrollo social y económico de nuestros municipios. Pero además, también con esta jornada andamos en algo tan primordial como son sus cualidades, porque mucho hablamos de su sabor, de su calidad, pero también tenemos que destacar los beneficios que tiene el aceite de oliva virgen extra para la salud, visualizando también de esta forma la gran labor que se está llevando a cabo para dar un mayor valor añadido si cabe a nuestro aceite de oliva virgen extra, porque cuanto más se estudia y se investiga, más cualidades se descubren en el aceite de oliva virgen extra para nuestra salud. Y es que la sociedad actual ya no solo demanda en su alimentación buenos sabores, cada vez se presta también una mayor atención y se hace mayor énfasis en comer de manera saludable. Por eso es positivo que tengamos la oportunidad de poner en marcha faros de debate, de formación y de divulgación, donde los que más saben sobre alimentación saludable puedan compartir su experiencia y su estudio, dando a conocer todos estos beneficios que aportan nuestros aceites. Desde el colegio aceptamos todas las iniciativas que nos vengan. Y efectivamente, cuando se nos presentó el Consejo Regulador de Denominación de Origen Baena, pues le abrimos los brazos porque el proyecto que tenía era fabuloso, más todavía si también participaba la Fundación de Patrimonio Comunal Olivarero. Entonces, vimos la posibilidad y la idoneidad de hacer esta jornada, puesto que nos consta que los médicos y la población en general, incluso los olivareros, conocemos muy poco lo que es el aceite de oliva virgen extra. Y vemos la necesidad de que hay que difundirlo mucho mejor, todas sus cualidades, no solo gastronómicas, sino principalmente saludables. Es un encuentro fundamentalmente de médicos, en el que también para nosotros como sector olivarero era fundamental. Y hay una jornada que es verdad, que dentro de la jornada se van a tratar temas importantes de investigación última, que ha sido también, que nos han ayudado mucho de estas investigaciones, a abrir el consumo en países como Estados Unidos, a través de las publicaciones en revistas médicas, de que realmente, además de sabor, también es salud. Pero creo que hay una que para mí, por lo menos a nivel nacional, es importante y es el enfoque desde la atención primaria. Y, bueno, pues la denominación de Origen Baena, que alguien tenía que poner encima de la mesa una idea que no es nueva, porque esto ya estaba pensado. Simplemente queríamos realizarlo y queríamos realizarlo en Córdoba. O sea, que ha sido un trabajo conjunto de las tres organizaciones que están un poco a la cabeza de la organización, pero esto quedaría muy pobre, una actividad como esta quedaría muy pobre si no hubiésemos contado nada más que con el Colegio de Médicos de la Fundación y la denominación de Origen Baena. Y hemos querido sumar todas las voluntades que en torno al aceite de oliva podían hacer crecer un proyecto como este. Por eso hemos creado un comité organizador del que forman parte de forma activa muchas entidades.